Para eso está, Shirley Radio, con Shirley Barnagy. 7 y 37 minutos de la mañana. Bueno, me voy a esta hora. Hoy es viernes, ¿no? El programa está un poco más, como digo yo, relajado, no tan estresante. O bueno, depende, ¿no? De lo que... La fuente de espectáculo no es tan fácil tampoco, ¿no? Pero bueno, hablamos de los temas más rosas. Hay un escándalo en la monarquía española. ¿Qué está pasando entre la reina Leticia y su excuñado? Llamé al mejor, a Jordi Martín, paparazzi español de Gordo y la Flaca. Está ahí en España, conoce todos los detalles. Jordi, ¿qué está pasando? Buenos días y bienvenido. Shirley, buenos días. Buenos días a todo Venezuela. Pues efectivamente es un escándalo. Un escándalo que se está intentando silenciar, que está vetado en muchos medios de comunicación en España. Pero efectivamente, como tú bien dices, es el escándalo más grande en la historia reciente de la Casa Real. Recordemos que el rey emérito ya tuvo un escándalo con Corina, con su amante. Pero esto es un escandalazo que se está intentando tapar desde todas las partes, desde el gobierno central, desde la Casa Real. Pero el tema ha llegado, ha sacudido la prensa internacional, Reino Unido, Estados Unidos, Latinoamérica, Australia. El otro día tengo un compañero paparazzi que me decía, en Sydney se está hablando en todas las televisiones, en Australia. Entonces, aunque lo intenten tapar. Bueno, si quieres, Shirley, si te parece... Vamos para que la gente que no está sin ánimo de difundir un rumor, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo surge, digamos, este escándalo? Entiendo que, al menos la relación de la reina Leticia con lo que se ve desde afuera, siempre ha sido, digamos, no sé si tan frágil, pero ha estado estable, ¿no? Comparado a otras monarquías que han tenido una relación quizás más espinosa con la prensa. Me parece que hasta ahora la reina Leticia, al menos en su vida personal, había permanecido estable, quizás me equivoco. ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué eso se ha roto en este momento? Bueno, Jaime del Burgo, para explicarle un poco a la gente en Venezuela quién es, él fue muy amigo de la reina Leticia, tuvieron una relación de amistad de muchos años, y él ahora destapa que en el año 2000, en Venecia, inician una relación sentimental. Que esa relación sentimental va más, y que cuando él está dispuesto a pedirle matrimonio, la reina Leticia le para los pies y le dice, lo siento, pero no puede avanzar lo nuestro, porque me voy a casar con el príncipe Felipe, que en ese entonces era príncipe de Asturias. Bien, según este señor, en el año 2010 y 2011, Leticia, la reina Leticia, y este señor, Jaime del Burgo, mantienen una relación extramatrimonial, una relación sentimental, donde, según este señor, hay encuentros apasionados, encuentros en Nueva York, en París, surge la idea, según este señor, de que Leticia y Jaime del Burgo paguen por un vientre alquiler en Estados Unidos, incluso surge la idea de que se vayan a vivir a Nueva York, se asesoran a nivel jurídico cómo podría ser esa separación con el rey, y este señor está ya la bomba ahora, deja caer esa bomba atómica ahora, justamente ahora. ¿Qué es lo que se comenta en España, Shirley? ¿Por qué ahora? Pues se comenta que, como el rey Felipe, o sea, es decir, el presidente del gobierno en España, Pedro Sánchez, ha salido investido hace pocos días con el apoyo de partidos políticos, pues que unos son prófugos de la justicia y dicen, aquí lo que se comenta, que el rey Felipe no debería haber aceptado esa investidura. Por lo que se comenta, lo que te digo, lo que se comenta en la calle y lo que se comenta detrás de los medios de comunicación. Se comenta que es una jugada, que este señor lo han utilizado para cargarse la monarquía, para atentar contra el rey Felipe, porque el rey Felipe no debería haber aceptado esa ley de la amnistía o no debería haber aceptado que se produjese esa investidura de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno. Y están utilizando esta figura de Jaime del Burgo para atentar contra la Casa Real y contra Felipe. Eso es lo que se comenta. Bien, este señor colgó esos twitters y a las pocas horas las borró. Borró todas las publicaciones. Según también se comenta, que podría haber recibido amenazas fuertes de la Casa Real. Este señor, por cierto, cuando acaba ese supuesto romance con la reina Leticia, al cabo del año, al año siguiente, inicia una relación con la hermana de la reina Leticia, con Telma Ortiz, con quien se acaba casando. Pero lo surrealista de todo, Shirley, es que se van de viaje. La reina Leticia, el rey Felipe, o sea, los reyes de España, se van de viaje con Telma Ortiz, la hermana de la reina, y con este señor Jaime del Burgo a Roma. Es decir, si acaba esa relación Leticia y donde le dicen, según él, no te puedo ver más en el año 2012, no podemos seguir viéndonos, cómo después acepta la reina Leticia irse de viaje. Son cosas que, son datos que están creando mucha controversia. Yo, Shirley, te digo, he hablado con expertos, periodistas expertos en Casa Real, y me dicen que tienen miedo a hablar, pero que creen que sí, que eso ha podido pasar. Pero hay evidencia que la reina Leticia tuvo una relación, incluso antes, una relación sentimental con su, bueno, que luego se convirtió en su cuñado. Relación sentimental, como sí, yo no te lo puedo confirmar, porque no te lo puedo corroborar porque no hay una foto donde se estén besando, y eso jamás lo ha confirmado la reina Leticia. Él está dando datos muy explícitos. Está generando una duda bastante grande. Están los monárquicos de toda la vida, que dicen que no, que es un loco, que este señor se lo inventa todo, pero yo te digo, hay mucho miedo a periodistas a hablar sobre esto, pero fuera de cámara los periodistas están diciendo que sí. Expertos en Casa Real dicen que creen que sí, porque, Shirley, en el año 2010 hubo una gran crisis en ese matrimonio entre la reina Leticia y el rey Felipe. Hubo una gran crisis que estuvo a punto de dinamitar el matrimonio. Así que eso es lo que te puedo decir, que los medios están silenciando el tema, que muy pocos medios van con el tema, y que hay un debate en la calle grande. Ahora, pero quizás ese silencio es porque, pensando como periodista, realmente son rumores y no hay nada confirmado. Es decir, prestarse también para, bueno, entrar en la vida personal de alguien sin ningún tipo de evidencia es algo que no es ético también, ¿no? No es ético y, sobre todo, porque yo creo que este señor puede acabar siendo demandado porque esto pueden ser unas injurias y unas calumnias muy grandes. O sea, esto puede ser una difamación grande. Y no me sirve si lo están utilizando como muñeco de la extrema derecha, que no lo sé. Esto es lo que se comenta. Pero te diría más. Incluso yo, en su pellejo, esto es fuerte lo que te voy a decir, ¿eh? Pero esto funciona así, Shirley. Yo temería por mi propia integridad física si fuese Jaime del Burgo. Te lo digo de verdad. Te lo digo de verdad y esto la gente puede pensar, ¿pero esto es Indiana Jones? No, esto es real. O sea, este señor se la está jugando mucho. O sea, es demasiado atrevido haciendo esas declaraciones que no hay una prueba real. No ha enseñado una foto besándose con la reina Leticia. Este escándalo se destapa por la publicación de un libro de un periodista que ha seguido. Sí, ¿no? Jaime Peñafiel. Jaime Peñafiel. Jaime Peñafiel es el legendario periodista de toda la vida, experto en Casa Real, que tiene una relación bastante, digamos, un poco mala con la reina Leticia. No tiene una buena relación. Y Jaime del Burgo, pues, en ese libro soltó varias afirmaciones que son, como te digo, demasiado fuertes. O sea, la Casa Real no se ha pronunciado al respecto, hay silencio absoluto, pero esto es un modus operandi normal en la Casa Real, cuando hay este tipo de escándalos optan por el silencio. ¿Qué dice Jaime del Burgo, digamos, lo que te ha llamado la atención de esas declaraciones? Guau, pues Jaime del Burgo, encuentros íntimos en el Palacio de la Zartuela. Pues imagínate que querían tener una niña en Estados Unidos, que estaban planteándose con abogados en la separación. Guau, es que son declaraciones demasiado fuertes. ¿Y eso ocurre antes de que él se convierta en el esposo de su hermana? Sí. Estos encuentros, según del Burgo, son entre 2010 y 2011. Y en 2012 se casa con la hermana. ¿Por qué se casa con la hermana? ¿A modo de vendetta? ¿Para vengarse de la reina Leticia? Yo, Shirley, pondría... O para estar cerca de ella. O para estar cerca de ella. Yo, déjame que ponga todo un poco en duda, porque no sé si porque soy fotógrafo y siempre cuando llevo una revista, un romance, la revista siempre me dice, tráeme el beso. Si no me traes el beso, esto se queda en la barra de borraja, ¿no? Entonces, si yo no veo un beso, siempre voy a tener esa duda, pero realmente está siendo un escándalo. Un escándalo muy fuerte. Y el otro, como dices, ¿no? En el momento en el que ocurre, un momento político donde, bueno, se requiera quizás desviar la atención. Mira, yo creo que lo que... Yo creo que, efectivamente, como tú bien dices, aquí hay un tema político, tema político que yo no sé en Venezuela si se está siguiendo lo que está sucediendo en España. Sí. Pero también, fíjate, Shirley, como dato, ¿no? En mitad de todo este escándalo, el rey emérito, el rey Juan Carlos, anuncia una gran fiesta el día 5 de enero en Abu Dhabi, donde convoca a periodistas afines a él, empresarios, gente influyente en España, militares, porque el rey emérito, el cual tiene una relación horrible con la reina Leticia, en mitad del escándalo anuncia esa gran fiesta en Abu Dhabi. ¿A modo de qué? ¿A modo de celebración? ¿Para celebrar que la Casa Real está ahora mismo tocada y unida? O sea, efectivamente, aquí hay varios componentes que... Sí. ¿Cómo es la relación de la reina Leticia con la familia real, más allá de ella? Muy mala. Muy mala. O sea, las hermanas del rey Felipe, la infanta Cristina y la infanta Elena, no perdonan a Leticia, a la reina Leticia, lo que hizo con su padre. Es decir, el padre, rey emérito, rey Juan Carlos, se vio envuelto también en un escándalo porque su amante, Corina, publicó en varios medios de comunicación que el rey había defraudado al Estado español con un dinero que procedía de Arabia Saudí y ese dinero el rey Juan Carlos lo había ingresado en un banco en Suiza. Esto provocó un escándalo porque el partido... Había un partido hasta hace muy poco en España, Podemos, y el Partido Socialista, que son los que han gobernado en la anterior legislatura, que creyeron que eso era un acto de un mal ejemplo porque ese dinero lo tenía que haberlo depositado en un banco en España. Entonces, estos partidos le pidieron a la Casa Real, al rey Felipe, que su padre abandonase el país. Y su mujer Leticia, la reina Leticia, aprobó esa decisión de estos partidos y también fue una gran defensora de esa idea de que tu padre está creando aquí un grave problema al país, tu padre debe abandonar el país. Y entonces fue cuando el rey emérito se vio obligado, realmente se vio obligado, a tener que pedir exilio. Y el exilio se lo dio Emiratos Árabes, con el que tiene una gran relación, con la Casa Real de allí, y le dieron cobijo, digamos, le facilitaron su estancia. Y allí vive, desde hace unos años vive en Abu Dhabi, él quiere volver a España, pero la Casa Real no le deja, su hijo no le deja. Y las hijas del rey, o sea, las hermanas de Felipe, la infanta Cristina y la infanta Elena, pues no se lo perdonan a la reina Leticia eso. Porque la decisión, ¿creen que parte de ella? Sí, la decisión parte de este bipartido, como te digo, de Podemos y de estos partidos políticos que gobernaban en España, pero cuando estos partidos le sugieren a la Casa Real que abandone el país, es Leticia la que también hace fuerza para que esa decisión se toque. ¿Con la reina Sofía? Uy, uy. La reina Sofía, pobrecita, es una gran reina, es una persona tan discreta. La reina Sofía ha padecido mucho toda la vida, las infidelidades de su marido, del rey, y ella siempre ha adoptado un segundo plano. Ella, cuando el rey emérito se va a vivir a Abu Dhabi, la reina Sofía se queda en paración. Ella sigue viviendo en España. Ella hace muchos viajes a Londres, a Grecia, pero ella reside aquí. Y recientemente han salido unas imágenes de ella llorando en un acto público cuando fue a recoger un premio porque no lo está pasando bien, no lo está pasando nada bien. Pero ella siempre ha adoptado un papel, un segundo plano. A ver, sí, esto es falso, ¿no? Las medidas que pueda tomar la reina Leticia contra su ex cuñado. También preguntarte, ¿esa relación con la hermana terminó, no? Ese matrimonio terminó, es su ex cuñado. Ese matrimonio terminó en 2016. También decirte que este señor es un poco problemático. No es que tenga un pasado, o sea, recientemente lo detuvieron por encararse unos policías y por alterar el orden público. O sea, es un señor también un poco con un pasado problemático. Yo si me pregunta Shirley a título personal, Jordi, ¿tú te crees esta historia? Me cuesta creer. Me cuesta creer, la verdad. Creo que es una maniobra política. Creo que es una maniobra para atacar a la monarquía, para atacar al rey. Bueno, pues porque según varios partidos políticos de la extrema derecha, perdona, no extrema derecha, varios partidos políticos de la derecha creen que el rey no ha ejercido como tal. Sí. La relación entre, ya tengo que despedirme, entre Leticia y el rey, ¿es una relación, después del 2010, una relación estable? Bajo mi punto de vista, sí. Yo creo que sí que es estable. Y creo que sí que están felices. Entonces, expertos en Casa Real, les pregunto y me dicen que no. Ese matrimonio está roto, me dicen. Es pura apariencia. Sí. Yo creo que no, pero bueno. Jordi, estás en España, aunque veo que por ahí tienes un chinchorro, una maca. Estoy en Barcelona. En Barcelona. En unos días me voy a Nueva York. Ese chinchorro, ¿dónde lo compraste? ¿En Venezuela? No, en México. Ojalá. Pronto voy a Venezuela, pronto voy. Sí, bueno, avísame para que vengas aquí al programa. Me encantará recibirte. Gracias, Jordi. Por siempre tener un espacio para nosotros. Gracias, Shirley. Un abrazo a Venezuela. Por favor, un abrazo para ti. Jordi Martín, paparazzi español del Gordi y la Flaca. Un escándalo que hay ahorita en la monarquía española. Si usted sigue la monarquía, bueno, Jordi ha dado los detalles, distintos elementos de lo que, bueno, hoy ocupa. Fíjate qué interesante lo que dice Jordi. No ocupa la prensa. La prensa española está muy limitada, censurada o autocensura con respecto al tema de la monarquía. O sea, siempre ha sido así. Hay varios temas que se silencian. Pero como ha dicho Jordi, esto es un escándalo que ha trascendido. Bueno, estamos aquí en Venezuela, estamos hablando de esto, ¿no? Que ha trascendido a la prensa internacional. Ya veremos qué pasa. A 7.55 hacemos una pausa. Ya volvemos. Escuchas Onda, la superestación.